¿Estás seguro de que eres suficiente? ¡Lleva la rueda y muéllame! Uh, claro, ok. ¿Cómo vamos a caer el Wami? Pero, yo quería ver si... Ok. Pinche carro, tucho. Cagada. ¿Cuál quality? Están... No tienen rolas, cabrón. Vámonos. Me les pongo una rolilla, el sonidito. Ahí, güey. Uh, uh. ¿Qué chingados me pasa? Ah. Les juro que no manejo así siempre. Nomás en la vida real. No me dio acá. Curioseado. Quítese a la verga. Llegué, tía. ¿Qué? 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 Si, pues, saco otro juego. No hay pedo. Pero diganme. ¿Hm? No, más. Viendo videos como cabrones y. Dejan de ver los videos. Y no me dice nada. Si nos se arma. Sí, mira, 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 hemos estado trabajando juntos por unos meses ahora, ¿no? Por eso estoy muy honrado de anunciarles a ti, que tú eres el empleo del mes, ¿eh? Sí, mira, mira, congratulations, no es tan fácil elegir a un ganador, ¿eh? Sí, yo, Lamar, tu esposo Sachi con la Twitch, mira, ha sido un gran honor, hermano, pero tengo que avanzar en mi vida. Esto es lo que hago, es que la gente me dice lo que hago y no lo hago y nada cambia. Te digo lo que, mi chico, tú me dices exactamente lo que quieres y te explicaré a ti, ¿por qué no puede ser? ¿Qué? Hoy es el reposición vehículo que los hombres compran en exorbitante interés, pero mañana, juntos, yo nunca he tenido un hermano negro. Si lo hicimos, quiero que él sea como tú. Nop, nop, niggas. Hola, Lamar. ¿Qué es lo que haces, hombre? ¿Qué es lo que haces, Danovi? ¿Qué es lo que haces, hermano? Franklin here has been awarded Employee of the Month. ¿You fucking with me, right? Man, we both being fuck with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get a... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When there's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next time. Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jiménez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquired when he bought the bike. Pues si. Vamos en este de acá. Un chica cajón mio en un momento, no, vamos. So, ese cabrón. Fuga. Fuga, fuga, fuga. Oop. Voy a tratar. No voy a tratar. Les voy a quitar todo este pinche pedo. Todo este desmadre. Y ya llega de aquí que llego. La chingada. Voy a editarlo para que nomás acá. Chingazos, órale. Boom, boom, boom. Y ya. Saben cómo se... No, no. Acá va a dejar todo el viaje. Y lo ve. Y luego regresa. Voy a editarlo para que acá quede más cortito. Que no sean 17,000 episodios como en Dying Light. Aunque en Dying Light también le edité todo el pinche viaje. Watch and watch and este pinche Lamar. Lamar, pirata. Y ahí vienen los pinches narco-cholos. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. Qué? Yo sé dónde. Aquí. ¡Boom! ¡Aboca! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¿Cuál pinche? Ahí está el pinche cholo Órale Caíse Si le di Ah, qué puntería, cabrón, qué puntería Dale, chingado Puros pinches hechos del OEIS, güey, oh Soy neo Ah, ira, ira El otro cabrón que no podía darle Qué más ropa Según está muerto Vamos a subir de acá No, no, no te pares, cabrón Boom En el pie Órale Quédese ahí Chingado Se meten con mi cuco, putos Chingado No está, ya Se fue Cabrón, casi mato a mi pinche homie Chingado Es que no me fijo en la vida Me meto acá como Menso acá el pinche La línea de fuego Y al rato por eso me Bajan A ver Presten sus pinches balas Vámonos, vamos, vamos, vamos Vámonos, cómo corres lento Pinch Y Muy alto, muy alto Pero corres lento Pinch Y la mano Vámonos 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 ¡Papá a ese chico! ¡Nos necesitamos en su boca para obtener lo que llegamos para! ¡Ah, mierda! ¡Tú tienes que mirar, chico! ¡Mano, ya lo has perdido! ¡Tropeí alguien ahí! ¡Tropeí alguien ahí! ¡No puede ser! 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 ¡Ah! ¡No ando manejando bien ahora! ¡Qué bueno que no tuve que salir a la calle! ¡Chinga! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Vete, vete, vete! ¡POW! ¡Oh! ¡Buenos! ¡Chico, mijo! ¡Todo lo atropello! ¡Vamos, vámonos! ¿Por qué no la puedo reparar? ¡No la puedo reparar! ¡No la puedo reparar! ¡Bueno! ¡Así sin caballitos! ¡Aburrido el pinche viaje! ¡Vamos por acá! ¡Aaah! ¡Pues me morí! Por andar de intrépido Sentido contrario en moto ¡Chico, gato! ¡Pues es que! Quería pasar acá por el parquecillo ¡Vamos! Un poco agarró otra fusca No, le mostré a esta Se veía diferente de dentro ¡Dale cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mero! ¡Oh! ¡Jagar la feria! ¡Mora sí! ¡Vamos! ¡Soy pobre! ¡Está cabrón! ¡No mami, quítese! ¡Pues, tu! ¡Soy pobre! ¡No! ¡Play Dupe! ¡No! ¡Nicca! ¡No! 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 ¡Fupe! Pinche Lamar Chinga, robándose las motos ¿Qué cree que es esto, pinche? ¿Juegos sobre robar motos o qué chingados? Es un juego sobre robar carros Vamos Dejen llegar de pasada al pinche Oxxo de las armas Porque va a hacer falta unas pistolillas ahí ahorita Bueno, no ahorita, pero pues al rato Chinga, corre, corre Tengo pinches mods, ¿por qué? Ah, cabrón, ¿qué pasó ahí? Ah, es que campo de tiro He abusado con el pinche la puerta, cabrón Ah, me voy caminando el pinche Harley ¿Tengo mods que no? Sí, porque ahí, ahí comprando las armas del vato Está bien, es mero Como debe ser Todo en regla Todo en regla durante este playthrough, ¿eh? No voy a usar trucos ¿Qué pasó a mí, Simeon? That boy I am his mentor I am so proud of you What do you mean a mentor? Don't worry about that Okay, so what you got for him James De Santa Some kid He is already late on his payments And I have this bad feeling Jimmy De Santa Sabes que siempre los traigo hechos acá Como nuevos, cabrón Como nuevos los traigo Los pinches carros Siempre es más No puedo llevar uno de tus carros, pinche No sé, es que Vamos por el pinche Ramfro que dejé acá Hoy, no me ha hecho ahí No, este está más chido No me ha hecho carraxo Está más chido este Y es mío, todo mío Pinche motorzazo, mía, nomás Guapo Sexy Vámonos Ah, cabrón A ver Ah, fuck You took the bike for yourself My employee of the month Listen, man Me and Lamar was gonna get that back to you, dawg Oh, I am sure You will get this car off the daddy's boy And then we talk Insurance papers say they have a locked garage So you'll need to gain access from inside the house Bye, weeey Que anda guapa Como te va Te gusta mi sabididades de manejo Ay, weeey Este vato Cáete, weeey, cáete No sé si es ese pinche lenguaje La verga Pinche vato grosero Culo A ver Ahora sí Dura de infiltrarnos Como todo buen delincuente juvenil Aquí nos agachamos Vamos con este, weeey Pa La verga El pinche José Chica zona El Michael Michael Está cerrado, weeey Si ya sabes Pa' qué mamas Vámonos Por acá Vamos a pisar los pinches Quirazoles Eso no sé Como se llaman esas madres Tulipanes No sé Ay, weeey Este weee Nada más Pura pinche violencia Tsss Vámonos 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 Esposa del Michael Y el El entrenador de tenis Y she will talk Vámonos 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 Les dije Todo lleno De cagaderos Pinche Cochera ¿Qué pasó ahí? Eso no fue mi culpa Ahí me forza A cambiar la vista Vámonos 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 Lo siento Michael Se le hace un pinche tiro Cabrón A ver jugando ¡BOOM! ¿Es el lugar? Sí, es el lugar, hermano. ¡Oh! Voy a entrar. Justo por la ventana. Y rápido. Voy a poner dos ruedas en la parte de tu cerebro. Y lo hago yo mismo. Mano, no puedes ser real. Te veo como una broma. Si, Michael. Vale, vayamos. ¡Bamá, madre! Pues a bailar, a bailar, ¡órale! ¿Quién es otro? ¡Órale, qué problema! ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale, puto! ¡Órale, güey! ¡Los pinches patadas en el queque! ¡Órale! ¿Qué pasó ahí? ¡Fuck you! ¡Ah, shit! ¡Eh, ahí pinche Michael, no estás bailando! ¡Bum! ¡Ah! ¡Órale, ahora sí! ¡Bah! ¡Ja, ja! ¡Five grand a month! ¡Ah! ¡He agree to financing! ¡He have his signature! ¡Eh! ¡¿He agree to have some funk break into my fucking house?! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ey kid might be a fucking idiot! ¡But you are a fraudulent scumbag piece of shit! ¡Oh! ¡Don't make me have to come back here! ¡Ah! Y así como así se acabó la misión ¡Por favor! ¡No! ¡Adiós! Gracias.